Ya, ya empezó Ya, la producción es mejor Sí, sí lo he leído, me ha gustado bastante Incluso lo tengo marcadito Lo bacán del libro Es que te muestra una perspectiva Que nosotros los jóvenes ya no lo podemos ver Y si lo vemos, lo vemos muy poquito Pero vamos a empezar con Por favor, Gustavo, dinos Vamos a empezar con el inicio en sí del libro Que es La dedicatoria La dedicatoria es súper cargada Me voy a tomar el atrevimiento de leerla Que la tengo aquí A mi abuela Isabel Isabel Cordero Quien me llevó al teatro por primera vez Ya sé que es tu abuelita Pero cuéntanos un poco de la experiencia Que tuviste con ella en el teatro Bueno, lo que pasa es que a ella era uno Muy, muy, le gustaba mucho El teatro a ella y a sus hermanas Desde chica Y el teatro qué significaba en esa época Mayormente para ella era un poco Lo que me dijo a mí era la zarzuela Que venía a la compañía de Faustino García Y ese día, bueno Bueno, los recuerdos siempre son selectivos Pero yo me acuerdo un día Que me invitó a mí Y a sus tres hermanas A sus tres hermanas Y a un par de zarzuelas Debe haber sido El corte de Faraón Y la Y este Y la Bermenia de la Paloma Debe haber sido Y no sé si habrá sido el teatro municipal O el teatro Este, segura Pero Ella también tenía discos De eso Y yo creo que fue un poco La primera entrada, ¿no? De 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 teatro El cine también Por supuesto El cine uno Uno va al cine, ¿no? Pero el teatro Que yo haya ido Comencé a ir a los Catorce, quince años Solo Al teatro municipal O al teatro segura Al ballet A las obras de teatro Pocas que se daban Y Y eso Conciertos Siempre me gustó Como estudiaba en el centro Estaban letras en la católica Me iba Siempre que podía Me quedaba A las siete Y ya me iba al teatro A dar unas vueltas Por todo Por todo el centro Porque realmente El centro de Lima Es Es todo Un mundito Que hasta ahora Se conserva Y si tú Te pones a ver bien Donde estás pisando Estás pisando Un lugar histórico O donde alguien Súper importante Estuvo ahí En algún momento Entonces ibas a hacer La cola de Cazuela sin numerar Y entonces tenías Que subir corriendo Para agarrar un buen sitio Pero te diré Que a veces El teatro Por ejemplo El teatro nacional Hasta ahorita A veces como que Haz tu cola Y puedes entrar gratis A ver Alguna obra de teatro Yo he ido En varias oportunidades Nunca Por ejemplo La obra empieza a las siete La cola empieza desde las seis Yo voy a las cuatro o tres Y ya la cola está inmensa Nunca he entrado Hasta ahora no llego No logro entrar a las gratuitas Pero es una experiencia Que sí Si quisiera vivirla Así Al cien por ciento Me dices que fue Cuando eras más joven Cuando tu abuela te llevó Más o menos Que edad fue la primera vez Yo tendría pues este Doce Diez años Wow Diez años De haber sido así Porque yo fui a la casa de ella A dormir Nosotros nos mudamos De la casa de ella A San Isidro Y yo iba siempre a su casa Y de ahí me iba Un poco la lectura También Todo un poco jala ¿No? La lectura El teatro El cine Sí Sí Todo 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 iba por ese mundito ¿Cómo te decidiste A decir Lo que voy a escribir En un libro Sobre el teatro popular El libro? Bueno Fue un poco A ver Yo estudié Una maestría Soy antropólogo Y bibliotecólogo Pero Para esto Estudié una maestría De historia En San Marcos Y no tenía un tema Primero comencé Con un tema Que me interesa mucho Todavía Que es la historia De la lectura Todo lo que tenga que ver con la lectura, pero el tema un poquito, se necesitaba estudiar mucho más, se necesitaba investigar muchísimo más. Entonces, por una casualidad, me estuve a cargo de la Biblioteca España de las Artes, en una gestión cuando estaba el doctor Burga de rector, y estaba Gustavo Funtbuntis, director del Centro Cultural de San Marcos, y esta Biblioteca España de las Artes, le había, vamos a decir, existía el Teatro Universitario de San Marcos, que lo tenían que mover, la colección, lo que usaba de los libros, tenían que moverlo a la casona, y ya, tenían que hacerlo ya, porque el local de San Marcos lo necesitaban para otra cosa. Entonces, trajeron todos esos libros, que como tú fueras acá y tuviera 40 pilas de libros o cajas de libros, entonces comencé a clasificar justamente esos libros para todo lo que, porque era todo teatro. Y ahí me comenzó a interesar, ¿no? Comencé a ver que había mucho material, había material de todo, había fotos, había afiches, había libros, había folletos, había revistas, había tomos inclusive de recortes de revistas, muchos recortes, y me pareció muy interesante, ¿no? En el sentido, y entonces comencé, yo siempre he sido como apegado a las cosas, soy un inusioso, en cierto sentido, quizá por la formación de bibliotecario, que es una cosa de clasificar y ver las cosas. De tener todo ordenado. De tener todo ordenado, exacto. Entonces comencé a ver, y comencé a investigar, investigar, y en esto, este, en ese tiempo la ESI, la Cooperación Española, todavía daba becas, daba unas becas que eran de bastantes becas, y lo único que se necesitaba era pertencer a una institución estatal, y le pedían la beca, era una cantidad más o menos, pero eran dos meses que estuve en Madrid, en un centro de documentación. Entonces tienen un centro de documentación en cada una de las entidades autónomas, vamos a decir, Andalucía, Cataluña, tienen un centro de documentación muy grande porque a ellos les interesa mucho desarrollar el teatro. Entonces ahí tuve ocasión de ver cómo era el, cómo se clasificaba, cómo se podía trabajar toda la información del teatro. Y ahí, bueno, comencé a ver ahí, y al regreso, cambié de tema y comencé a buscar un tema. Radicalmente lo cambiaste. Sí, comencé a buscar un tema, pero no era fácil, porque no había, bueno, más que no había nada escrito, sí había cosas escritas, pero eran de otro tipo, eran de otro tipo, eran muy enumerativas, no tenían una concepción como, no había una historia, una historiografía del teatro, no había una investigación del teatro en sí. ¿Por qué? Porque el teatro es mucho más de lo que significa la historia de una obra de Shakespeare o la obra de, no sé, de cualquier, vamos a decir, tú tienes la obra por Hamlet, ha sido publicada por, entonces esa es, claro, esa es una parte del teatro. Pero otra parte es la escenografía, otra parte es la cocción, otra parte es la, el teatro mismo, la historia de los teatros, otra parte es la gestión. Por eso es que el concepto de, de, de historia del teatro es un poco como diferentes historias que se dan, algunas son más activas que otras. Es muy amplio. Y justo es algo que tocas en el libro, porque cuando uno lee el título, por ejemplo, Teatro con un ánimo, puedes creer que te va a estar contando un poco de las historias que, que se, que estuvieron ahí en el teatro. Ah, sí, sí. Pero no, no es solo eso. El libro es una, es, es una, una linda sorpresa porque cuando tú lo abres, empiezas a leer un poco de historia, de política. Sí. Y empiezas a, a entender, ah, ok, en este año se hizo tal teatro por esta razón y con el gobierno de tal. Sí, sí. Y eso es algo que no lo encuentras así no más. Alguna de las cosas que yo quería hacer era, por ejemplo, la historia de los, que era la historia del teatro. Primero tenías que comenzar por el libro. Podía comenzar por otras cosas. Podía comenzar por el espacio, no sé si es el teatro. ¿Qué cosas significaban los teatros al principio del siglo? Había muy pocos teatros en, en principios del siglo XX. Sí, eran. Muy pocos. ¿Ya? Y lo que pasó fue, lo que me escuchaste antes era por qué nosotros atrasamos. Atrasamos por varias cosas. Una cosa es, no, la guerra con Chile, ¿no? La guerra, la guerra, este, el Pacífico. Vamos a decir, ¿qué cosa era tener un, vamos a decir, hablando del Estado-Nación? Hablamos del Estado-Nación. ¿Qué significaba el Estado-Nación? Un Estado-Nación en América Latina, significa una ciudad, la capital que tenía grandes avenidas, como París, o tenía un teatro, un gran teatro de la ópera, porque la ópera es el, como el, como el, lo más, vamos a decir, el espectáculo más importante del siglo XIX. El más nice. El más nice, elegante. Elegante, claro. Y eso, eso se veía que la sociedad, este, pomposa de Lima. Claro. Quería eso, quería su teatro, claro. Y a eso aspiraba. Y un teatro de nivel, así como los de Europa. Eso es lo que se deja en claro en el libro. Todas las ciudades grandes, como en Buenos Aires, este, Bogotá, todos tenían grandes teatros, ya tenían su teatro. Pero en Lima se atrasó por la, por la guerra. Inclusive el teatro, el que teníamos nosotros, que era el, a ver, Teatro Segura, ¿lo conoces? Sí. El Teatro Segura se llamaba en ese tiempo Teatro Principal. Claro. En 1880. Pero a la salida, era un teatro pequeño, pero a la salida de los, este, de los chilenos, seis meses antes, se quemó ese teatro. Sí. Porque los teatros muchas veces se han quemado. Inclusive, ¿te acuerdas? Hace unos años en el buen municipal. Claro. Por la, por, este, circunstancias, por diferentes cosas, hay mucho material infamable, etcétera. Y recién, vamos a ese teatro, hicimos un teatro de madera y recién, de 1889, se hizo hasta el 1908, recién se construyó el teatro, o sea, que se volvió, se edificó, se votó ese y se edificó un teatro, este, el Teatro Segura como es ahora. Claro. Se hizo. Pero, lo que pasa es que ese teatro Segura no era adecuado para, era muy chico, aún así era muy chico. Incluso, hay un teatro, creo que ese es el que decía que, supuestamente el teatro era, la gente iba para sentirse un poco mejor o algo, como que estás entrando en un momento, en un mundo diferente, pero cuando tú entrabas, en ese teatro, todos entraban por la misma puerta. Todos, entonces era, no, por más que pagaras más, estás juntándote y estás casi sentado al que ha pagado mucho menos. Y eso era lo que no les agradaba. Claro. La burguesía, vamos a decir, quería separarse. Sí. Entonces, ese teatro tenía una entrada muy chiquitita y, como tú dices, los palcos estaban así, estaban en esta forma y la gente se podía, todo el mundo que subía arriba se podía pasear por todos los palcos. La gente tenía que tener cerradas las puertas de los palcos. Inclusive, por ahí he leído una cosa que prohibían a las mujeres salir del palco. Porque, primero yo me imagino, por ejemplo, en ese tiempo, con las luces y todo, dónde estarían los baños, por ejemplo. Claro. Y una mujer, por ejemplo, el baño no era cómodo. Un hombre no tiene mayormente dificultad, ¿no? Pero es pesado, es difícil. Justo también. Pues, ¿dónde estarían los baños? Entonces, cosas así, ¿no? Era, sí, pequeños detalles, por ejemplo, comentabas que el teatro, pues los primeros se hacían en madera y había el problema de los incendios. Sí. Hasta que vino la electricidad y empezaron a... Pero igual había un problema porque había un cortocircuito y todo se inflamaba. El teatro municipal se quemó por eso. Claro. Hace 10 años. Ni siquiera mucho. Claro. Entonces, eso fue lo interesante porque en el libro dejas en claro que nosotros fuimos un poco tarde con la creación de un teatro a nivel. Inclusive, el teatro a nivel vino con un teatro de un particular que el señor Forero, porque se le ocurrió... Y se le quebró todo. Claro, él hizo su teatro en 1919, lo gestionó durante 10 años, pero no era un empresario. No, quebró. Entonces, quebró. ¿Y qué hizo la municipalidad? Compró ese teatro. Y entonces no teníamos dos teatros adicionales, no uno. Claro, pero el primero lo dejaron un poco de lado por quedarse con el privado porque era otra construcción y había otro. Más gastos. Claro. Entonces, decidieron dejar uno. Acá lo tengo presente en el libro. ¿Qué tanto tiempo te demoraste? Me estás diciendo que fue parte de una investigación, de una parte de un trabajo, pero ¿qué tanto tiempo tardó en formarse esto? Bueno, yo... Lo que pasa es que desde España yo hice una base de datos de obras de teatro que la tengo, de obras de teatro y de obras de teatro mayormente desde 1900 hasta 2000, pero ¿cómo te podría decir? Fragmentada. Entonces, tengo más o menos, viendo las críticas de teatro y viendo un poco... Tengo fragmentadas las obras de teatro que se han dado. No tengo 40%, pero tengo fragmentado porque investigar teatro es ir a los periodistas... Perdón, y tienes que investigar página por página para ver si hay la crítica, qué cosa se da, qué cosa no se da. Hay formas, ¿no? Eso también lo aprendí. Por ejemplo, que los críticos hacen un balance a final de año. Ese balance lo puedes encontrar en diciembre, en 31 de diciembre, o 2 o 3 de enero. Entonces tienes que buscar en los periódicos en esa fecha. Tienes que buscar al último, esperar a que termine el año. Claro, tienes que buscar para ver el balance de lo que se ha dado. Pero ellos solamente las obras recomendadas. No quiere decir que sea todo lo que se ha dado. Ah, ok. Entonces tienes que seguir investigando. Eso también es importante. Tu libro tiene muchas... Bueno, vamos a decirles... Partes de periódicos. Partes de periódicos donde te dejan claro... Te muestra un poco lo que es la publicidad. Desde aquellas épocas, por ejemplo, te muestra el comercio, entre otros periódicos que ya no existen. Y también te muestra, por ejemplo, las estampas, las estampitas que se daban o imágenes que se daban de los actores. Claro. Que cuando salías del teatro, pues podías pedir que te vendan. Cosa bastante curiosa porque yo de verdad no estaba enterada de eso y me pareció algo, un plus del libro, que no solo te está hablando en sí, sino que también te muestra, te muestra cómo era la comunicación ahí con el público, con el público objetivo, bueno, vamos a decir el público objetivo, con el público que tenía en ese momento. Eso es bastante valioso porque si tú comparas ahora la publicidad que se hace en las obras teatrales, ya, no vamos a fijarnos en la televisión, sino en el periódico mismo, es totalmente diferente. En el antiguo, en las que tiene tu libro, el precio es enorme. El nombre es, ya, el nombre de la obra, el precio es enorme, el nombre del actor por ahí que se ve, el nombre del director no se ve, a menos que sea muy famoso, y de ahí nada más. Pero no acompaña nada. En cambio ahora hay que la imagen, que el nombre, que el descuento, que la dirección, que el... Entonces, ha cambiado bastante esta comunicación. En ese caso, claro, en ese caso era porque, pues era el nombre, porque estaban en una época de recesión, ¿no? Entonces ponían, eran dos, dos, este, dos precios en ese teatro, dos precios, porque eran dos localidades. Es otra cosa que eran teatros que necesitaban un espacio y no estaban tantas localidades. Entonces eran, como, vamos a decir, dos, dos tipos de, 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 en el teatro con Pamor, que se refiere a eso, eran dos tipos o tres tipos de localidades nada más. Entonces, este, y era barato, ¿no? Sí, parece que sí. Parece que para la época, parece que sí era barato. ¿Con qué te quedas? ¿Con el teatro, este, de ópera así pomposo o te vas por el género chico que vendría a ser la zaineta, la zarzuela y la revista? Bueno, a mí me gusta la ópera, me encanta la ópera. Pero no, lo que pasa es que, a ver, la zarzuela, el zainete y la revista es prácticamente lo mismo. Claro. Es exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, tú tienes, vamos a decir, una cosa de dos extremos. Tienes acá el extremo hablado, acá el extremo, este, cantado. Entonces, si tú te mueves para acá, así, así, llegas acá a la zarzuela, que tiene 60%, por decir, 50% de cantado, o 60% de cantado, 40% de hablado. La revista tiene, este, 80% de bailado y cantado y 20% de, este, de hablado. Porque la revista, que es la que más te gusta a ti, es la más, porque esa es otra cosa característica, es un teatro efímero. ¿Qué quiere decir efímero? Que tú lo ves hoy, te encanta, lo ves ahora, pero el día de mañana te olvidaste de él. Primero porque no está escrito, nadie lo ha, no está escrito, entonces te olvidas de él, pero eso es, pero eso es precisamente lo que, lo que atraía, ¿no? La revista, por ejemplo, es la que más tiene, tiene un hilo conductor chiquitito, por ejemplo, no sé si ustedes vieron esa obra que se llamaba Tres astronautas en el espacio, con Saldarriaga, con Palau Saldarriaga, y eso la daban en el, vamos a decir, es en la plaza, tiene el tirandelo, teatro tirandelo, que es la parte como popular, entre comillas siempre, es una connotación, que es el teatro popular, y entonces ahí tienes una revista, eso en una revista, porque es un hilo conductor de tres hombres que llegan a Marte, y entonces de ahí arrancan un montón de cositas chiquititas, de sketch, de cosas así, pero solamente ese es el argumento, no pasa nada, ese es el argumento de una revista. En tu libro dice, pues que la revista no tiene una trama fija, o en todo caso, es con un hilo conductor argumental muy tenue, y a veces solo es desarrollado por un solo personaje. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me ha agradado, porque es muy musical. Ah, sí. Entonces, eso es lo que a mí más me llamó la atención, de los tres. El Zainete, por ejemplo, son, ya hubo obras más bien, una situación graciosa, un amor contrariado, una... Muchos enredos. 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 Sí, enredos. Enredos sencillos. Ajá. Muy sencillos. Acá justo comentabas que es breve, que tiene un enredo, un fondo político quizás, a veces, y los personajes son muy exagerados. Estereopipados y exagerados. Sí, eso también era agradable. En realidad los tres son... Por ejemplo, el chino, el italiano, el cholo, el rico, la suegra gruñona, la jovencita, son personajes estereopipados que se repiten en muchas de las obras. Entonces, no necesitabas de actores, vamos a decir, no era Berman o no era Ibsen, una cosa introspectiva de un personaje que tenía que... Que todas las cosas... No, sino que era una cosa ligera y que solamente al final se... el enredo venía y al final todo el mundo en su sitio. Y la característica común de los tres vendría a ser que tenían mucho humor y que eran cortos. Corta, tenían humor, que eran cortas, sí, y graciosos que tenían cortas. Más o menos es... y que tenían mucho público, ¿no? Son para un gran público. Por eso no eran en cualquier teatro. No, el teatro podía ser chico. El teatro no necesitaba ser un teatro grande, un teatro chico con simplemente quizás un piano en todo caso, una orquesta chiquita, este, van 20 personas más o menos en escena y 20, 30, más de 20 no creo. Ya, ahora vamos a hablar de una parte importantísima de tu libro que a mí me encanta. A ver. Y ahí la van a ver chicas, se los voy a intentar mostrar. A ver, a ver. A ver, es cuando ustedes compran el libro, ustedes van a la última parte y ven este mapa que lo voy a abrir. No sé si ustedes acá tendrán el libro de Fanny Muñoz o no. Y acá lo ven, es el mapa. Y este es el mapa de teatro, cines y cineteatros de Lima. Que realmente él se ha dado el trabajo de ponértelo pues ahí para que sepas por donde estás caminando ha habido un teatro. Pues eso me encantó a mí. Está muy lindo. Eso me encantó. Está muy lindo. Es una cosa que me gustó mucho. Y en realidad es una gran ayuda. Me ubico en el espacio. ¿Se te ocurrió a ti? No. No se me ocurrió a mí. No. Este fue un, yo leí a un libro que se llama, de Fanny Muñoz, que se llama Las diversiones de la burguesía en la final. Es sobre el cambio de gusto en la burguesía al finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es como la gente comenzó a ir a otro tipo de diversiones que podían ser deportes, que ya no eran los toros, no era el teatro. Y después, el cine no habla de ella, pero los toros, el teatro, ¿no? Y los cines también menciona, ¿no? Y en ese libro ella tiene un mapa. Pero un mapa simpático, bien simpático, porque también salían los bares y los prostíbulos. Como la diversión. Sí. Bueno, viene a ser la diversión de la gente. Claro, pues yo lo puse, yo me interesé porque la historia del teatro popular este va a la par un poco con la historia del cine, ¿no? Entonces, muchos de estos cines eran más cines, después fueron cines. Pero en el 20, más o menos del 14, 15, hasta el 45 funcionaron como, muchos, no todos, pero funcionaban muchos como cine, teatros. ¿Qué significa esto? Que había una obra de teatro, o una obra de teatro, y lo que pasaba era que, por ejemplo, dependía de dónde está el cine. Sí, el teatro, si era en barrios altos, o eran en sitios populares, había, por ejemplo, música criolla, ahí se presentó Libertad Lamarque, cuando era joven se presentaban Los Cuatro Guasos, quizá Pinglo puso en, vamos a decir, muchos de los valses de Pinglo se cantaban en los intermedios, ¿no? En los intermedios entraban los cantantes y cantaban, porque, bueno, esto es un chico, entonces cantaban y la gente se divertía. Era así, era un poco cine y, este, daban una película y una, y una, y una obra de, y una, y una, y una, y música. Bodeville, ¿no? Justo, eso también comentas en el libro de que, por ejemplo, a veces eran cines y a veces eran teatro independiente del día. Por ejemplo, dos veces a la semana eran teatro y tres días eran cine. Claro. Y luego iban viendo qué, qué daba más o qué venía más gente y fueron modificándose. Claro, claro, claro. Porque incluso hubo, este, teatros que se volvieron cines, o cineteatros, y luego, este, cines que también empezaron a hacer un poco más de teatro. Sí, sí. Entonces, esa variedad fue bastante, bastante curiosa. Y como la vas explicando en el libro también, como que te da tiempo de entender y asimilar que hubo una, una variación bastante fuerte en el gusto de las personas. Claro, el, bueno, el gusto del, el gusto de reír, pues, varía con el tiempo, ¿no? Nosotros no nos reímos lo mismo que se reía en el tiempo de, claro, el chiste, no nos reímos lo mismo que se reía en el siglo XIX, o la gente, pues, nos puede parecer muy cándido, quizás los chistes de, 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 vamos a decir, de comienzos de siglo. Claro, claro, que hay personas maravillosas como Chaplin, como Buster Keaton, que tienen una, que tienen un, son grandes genios de, de, de lo, de lo gracioso, ¿no? Pero, este, la forma de reír y de lo que nos reímos varía con el tiempo, mucho. Varía mucho con el tiempo. Y no todos nos reímos de lo mismo, ¿no? Algunos sí, algunos sí, muchos ahora. ¿Por qué crees que, eh, el género chico tuvo tanta, o sea, tanta pegada acá, en, por ejemplo, vamos a decirlo en Lima? Bueno, lo que pasa es que, y esto, lo, un poco, yo llevé un curso, yo llevé un curso con Isola, Alberto Isola, dedicado a un curso, dicta, dicta en la católica, en artes escénicas, y llevé todo una, una, un, este, semestre del teatro en Perú. Y, un poco, la historia del teatro, la historia del teatro, del gusto del público y de la creatividad, ha venido por la parte de la, de lo gracioso, ¿no? De las cosas graciosas. No ha habido, este, creación dramática, vamos a decir, como el caso de Chile, ¿no? Chile sí, se, 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 un poco se, puso al, 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 al nivel del, del europeo, ¿no? De lo europeo, ellos tienen algunas obras, pero nosotros no, nosotros subimos a, es, es diferente, ¿no? Nosotros subimos a Yerobi, pero Yerobi murió joven, ¿no? Claro. Lo asesinaron en 1917, creo, lo asesinaron, y entonces él podía haber sido un puente entre lo que venía después, pero no... Nunca se supo. No, no se supo. Y, y el teatro ese era, nosotros en Boussard, eso ya muy, muy clasista, ¿no? Entonces ese teatro, por ejemplo, si bien el comercio tenía todos los días estos, la cartelera, y este, y le pagaban, vamos a decir, las oficinas, pagaban por la cartelera, el, los críticos del comercio, lo poco que había crítica siempre lo deseó, lo deseó, ese tipo de teatro, ¿no? Yo decía que era muy barato, que era, no, decía Huachafo, sí, que no tenía nada que ver, que no era alta cultura, etcétera, etcétera, cosas este... Que hasta ahora se critica mucho, por ejemplo, al cine, al cine peruano aún lo criticamos bastante, y lo consideramos que es muy light, que no es, pero en realidad son géneros. Claro, pero desde que me he visto en la, la, esta nueva, que hay las dos películas, yo no he visto la, la de, la de, ¿cómo se llama la, la, la nueva, la de, he visto la de, la de las parejas de ancianos? Ya. Esa película de, no, 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 de la sierra, de este, de, de esta maravillosa película que le están haciendo, le están dando en el, en el Cázar, de dos ancianos que, que están en la, de la sierra. No, 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 muy buena, muy buena, se la recomiendo. Bien, ya está recomendando una película, chicos, ¿cualquiera puede leer tu libro? Yo creo que sí, yo, eso ha sido un intento mío, justamente, este, cuando yo lo escribí, este, las circunstancias fueron bien especiales, ¿no? porque el Ministerio de Cultura abrió una serie de incentivos de publicación, pero fue rapidísimo, en el sentido de que dieron unos incentivos, dijeron que las personas que querían publicar alguna cosa que tuviera que ver con artes escénicas, o con otras cosas, pero que tuvieran todo que ver con artes escénicas, tenían más o menos un mes y medio para presentar su propuesta. Y yo tenía un montón de material por acá y por allá, de corrido, ¿no? Entonces conversé con una amiga y ella me... y lo armé, ¿no? Dije, voy a meterme en esto porque es la única oportunidad que tengo de, primero de, vamos a decir, enfrentar el tema de la tesis que no tenía enfrentado y poder articular algo y tenía verdaderamente idea. Entonces comencé a trabajar, trabajar y lo presenté a tiempo y me dieron tiempo para poder armarlo, ¿no? Fue una poca casualidad, un poco... Compresión, pero, compresión. Un poco de empeño, depresión, eso me sirvió porque no soy... No solamente es dispersión, sino el tema en sí es disperso. O sea que, como te dije, yo encuentro las cositas por acá y por acá y entonces... Y encontrar los, como los asideros teóricos, como el concepto de sistema, que me sirvió para, este, por él, este, un poco como hipótesis, ¿no? Como era articular el trabajo. Y yo, en eso estoy contento, ¿no? En el sentido de que me felicito a mí mismo por el tipo de trabajo. Sí, no, y es... Me felicito por el tipo de trabajo, por lo importante, ¿no? Es muy agradable, de verdad. Yo recomiendo el libro. Quizás al principio podía tener un poco de miedo, pero no. Es muy agradable, es entendible. Sí. Te abre bastante la mente a muchas cosas que tal vez no te estabas preguntando y también te ubica en el tiempo. Eso sí te lo agradezco, Gustavo. Nos ubicas bastante en el tiempo. Yo me he ubicado con bastantes presidentes, con bastantes cosas que sucedieron a la par. Es agradable. También es bonito que esté este mapa porque... Eso vuelve al mapa, sácalo un ratito. Vamos a volver a sacarlo, a pedido. Porque lo que pasa con el mapa es que... A ver, este mapa fue un... Como te dije, lo armé. Entonces, es los cines y cineteatros en tres momentos. Escogí tres momentos al comienzo, cuando había solamente carpas. Fue hasta el 1909, había las carpas teatro. Después comenzaron los cines teatros. Y en el treinta y tantos vino el cine hablado. Entonces, en el cine hablado, llegaron a su... Vamos a esta presión máxima, a los cines teatros. Y en el cuarenta y cinco ya comenzaron a hacer cines nomás. Y esto es interesante porque en la Casa de la Literatura, donde yo coopero como voluntario, creo que van a incorporar visitas. Ellos tienen visitas a diferentes sitios de Lima, ¿no? Tienen, por ejemplo... Recorridos. Es claro, el recorrido, por ejemplo, de la Casa Verde, donde escribió este... Donde los sitios donde Vargas Llosa escribió la Casa Verde, o conversación... No, perdón, la Casa Verde, no. Conversación de la Catedral, los sitios. Entonces, se hace un recorrido literario de eso. Y parece que se va a incorporar este tipo de cosas. Eso es genial. Y eso me encanta, ¿no? Porque una de las pasiones es verdaderamente el estudio de Lima urbana. Tanto es así que el día de la presentación tuve un muy buen arquitecto, Willy Ludeña. Sí, eso es cierto. La presentación fue en la Casa de la Literatura, recuerdo. Me contaron. No pude asistir porque desde donde trabajo hasta allá era un mundo ese día. Era un día más adiós. Sí, ese día había. Y felizmente que hubo bastante gente. Sí, se me contaron. Bueno, Gustavo, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por borrarnos un poco de tu tiempo. De verdad, chicos, agradezco a Gustavo, a la editorial. Este libro es publicado con Máquina de Ideas. Es un editorial de... Bueno, es un sello de Estación La Cultura. Una editorial que tiene una infinidad de libros, una infinidad de géneros muy buenos. Todos los que he leído hasta el momento, de verdad, me han agradado. Yo los recomiendo. Pueden visitar su web, pueden visitar su fanpage. Y también tengo que agradecer a la librería Books and Company, que nos está obsequiando por este día y otros viernes más adelante. Nos van a estar obsequiando este pequeño espacio para poder hacer las entrevistas, para que ustedes conozcan a los escritores, conozcan un poco de la variedad de libros que existen y que se aventuren por géneros diferentes. Eso. Eso es todo, chicos. Chao, chao. Cuídense mucho. Aquí está, aquí está. Lo pueden... Ah, en Books and Company lo pueden comprar en cualquiera que está ahorita en Barranco, en el Polo. Pueden ir a cualquier otra librería también. Pueden preguntar en Facebook, en redes sociales. Y Gustavo cuenta con un fanpage. Lo pueden seguir en redes sociales. Y también pueden regalarme likes a mí en alternativa correcta. Así que ya, chicos, estén pendientes. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.